Se entraba a la iglesia del bosque por un acceso peatonal que era el lugar de encuentro de la gente antes de la misa. Pasando el pasillo rojo se llegaba una escalera a la que solo podían acceder los elegidos del padre. Así fue como entré al bosque. En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Lo hago por él, por el santito. Él me pide que te cuide y tú Tomás no te preocupas de él. Sí, hay algo muy malo, malo que me está pasando. Se tiene que saber lo que pasa allá adentro. Tenemos que hacer algo. ¿Quién me va a creer? Deje de protegerlo padre, ¿hasta cuándo? ¡Tú déjate a alumniarlo! Si yo me derrumbo, se derrumba conmigo toda la iglesia chilena. ¡Gracias! ¡Gracias!